La lava continúa saliendo del volcán Picodofogo, en erupción desde el pasado 23 de noviembre en Cabo Verde. Imparable, arrasa con lo que encuentra en su camino. Dos poblaciones cercanas, de las cuales se evacuaron a unos 1.500 habitantes, fueron borradas del mapa. Aunque no se han registrado pérdidas humanas en la Isla do Fogo, que se encuentra poco poblada. Cabo Verde es un archipiélago volcánico integrado por una decena de islas. Ubicado en pleno Océano Atlántico, se encuentra a unos 500 kilómetros de las costas africanas. Portugal, la expotencia colonial del archipiélago, envió al lugar una fragata con equipos de protección y de coordinación logística.